Cristina tenía 28 años, subió una foto con su novio, debajo de la foto puso amorcito y esa fue la última señal que dio que la puso en lugar y con quien estaba. Luego nada más se supo de ella, hasta ahora que aparece asesinada de dos balazos. Martín, el novio es el sospechoso y quien está siendo intensamente buscado. Exactamente, es el prófugo. Se llama Esteban Rojas o por lo menos eso cree la justicia en base a los testimonios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un prestamista que aparentemente tenía varias identidades, que manejaba vehículos que no estaban a su nombre, por lo tanto hasta ahora la policía se rige con el nombre de Esteban Rojas que es el que le dieron los vecinos. Estamos hablando de una persona con antecedentes por violencia de género, por violencia machista, que estaba en París hacía un año y medio con Fernia Ayala, la mujer que fue asesinada y que la noche, o en realidad el día del femicidio, que fue el domingo, habían ido a bailar juntos. La foto que vos hacés mención, Sole, es fundamental porque es la última foto que ella publica en las redes sociales. Publica una foto abrazada a él y le pone amorcito. Sabés que pensaba que quizás hasta ella percibió algo, alguna situación de riesgo y hasta quiso dejar algún mensaje o empiecen a buscar por acá o si me pasa algo, porque es muy paradójico. No, porque ellas la ven volida y llorando en el boliche las hermanas. Esa es la última vez que la ven. Claro, ellos se sacan la foto antes de ir al boliche en la madrugada del domingo, de sábado para el domingo, las 2 de la mañana. Luego van un boliche en Constitución, la graban a ella, que es el video que estamos compartiendo, que ella le estaba grabando a un artista que estaba brindando un show. Después la hermana la ve, sí, afligida y demás. A las 6 de la mañana de ese domingo es la última vez que la ven. Vuelve aparentemente con este hombre al barrio Zabaleta, al departamento que ellos compartían y no saben más nada. Ahora es raro, ¿compartían un departamento en la villa Zabaleta y él se movía en autos de alta gama? Exactamente. Él tenía mucho dinero, mucho poder económico, era un prestamista, era un usurero, estaba evidentemente en algún tipo de negocio turbio. De hecho, vamos a ver en el edificio, que él es el dueño de todo el edificio, ellos vi en un departamento, pero era el dueño de todo el edificio. Estaba lleno de cámaras de seguridad, pero cámaras de seguridad que estaban en lugares extraños y mostrando algunos puntos extraños. Evidentemente, el trabajo de prestamista y el volumen de dinero que él manejaba era muy importante. Lo cierto es que este hombre está prófugo de la justicia con 20 horas de ventaja para con la policía. Imagínense lo que puede hacer un hombre con dinero y con un auto en 20 horas. Y con esos recursos que tiene. Bueno, hay que prestar siempre atención a la familia cuando dice, él era muy celoso, la apartó a ella de su entorno familiar. Ignacio Botaro está justamente con la familia de la víctima. Te escuchamos. ...tuales que hablan de esta relación completamente enfermiza. Cuando comenzó la relación, Fernie estaba cursando la escuela secundaria nocturna para recibirse, para tener su título secundario. Este hombre la obligó a que deje la escuela. También la obligó a hacerse un Facebook paralelo, en el cual solamente publicaba imágenes con él. Y también lo que hizo este hombre es la obligó a sacarle la clave que tenía el teléfono celular. Así en cualquier momento este femicida tenía control absoluto de la vida de Fernie. Y se está escuchando Clara, Clara que es la hermana, que tomó la decisión, la desesperación que tenía toda la familia de venir y tirar abajo la puerta directamente del departamento para buscar a tu hermana, ¿no? Sí, totalmente. El lunes a las 3 de la mañana, después de haber hecho la denuncia de paradero de los dos, porque en un momento estábamos buscando a los dos, por ahí si tuvieron algún accidente, por si les había pasado algo. Después de hacer la denuncia de paradero, decidimos venir directamente de la comisaría para acá y abrir la puerta a patadas, como lo hizo un vecino. Clara, a ver, contanos un poco de este vínculo entre ellos dos. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Qué cosas te gustaban, qué cosas no te gustaban de la relación? Aproximadamente un año y medio y desde agosto del año pasado que estaban conviviendo. ¿Cómo era el vínculo entre ellos dos? ¿Gustarme? Todo lo que se ve por redes sociales era lo que se veía todo el tiempo. Abrazos, besos, no solamente él hacia ella, sino que ella también venía, se sentaba en el regazo, lo abrazaba. Era todo el tiempo así, de parte de los dos. ¿Y qué pudo haber pasado, Clara, esa noche? No, 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 la verdad que no entiendo. ¿Vos entraste al momento a encontrarla a tu hermana? ¿Con qué te encontraste ahí? Entré, entré hasta, no quise verla a ella, pero cuando entramos y vi las sandalias de ella en el living y con las luces apagadas, yo dije, ya está, porque no puede ser que esté durmiendo desde las nueve de la mañana hasta las tres de la madrugada. No puede ser, o sea, algo pasó acá. O sea, no la viste. Y me volví a salir del departamento. No, no, yo no la vi, no la vi, la vio mi hermana y mi cuñada. Ellos dos, ¿trascendió esto de que él la había alejado de su familia, que era muy celoso? Profundizame un poquito más esta parte. Sí, sí, ella, la última semana, que fue el domingo 12 de este mes, yo vine a la casa, cocinábamos, estuvimos todo el día juntas, y sí, me dijo que él era muy celoso y que en algunas ocasiones le había revisado el teléfono. Después, lo de que se aisló bastante de nosotras, en realidad, ella no iba a la casa donde vivía antes de juntarse con él. Pero después ellos iban a visitar a mi mamá, los dos. ¿Ustedes sabían que él tenía antecedentes de violencia de género? No, 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 no sabíamos. Porque eso es lo que se sabe ahora, Martín. No, no sabíamos. Exactamente. Claro, ayer. Tiene tres antecedentes de violencia de género, el último de junio del 2022, es decir, bastante reciente. Y los vecinos hablan de que él se fue a vivir a España en algún momento y que lo deportaron acá a Argentina justamente por una causa de violencia de género. No sé si vos también estabas en conocimiento de este dato. No, sí sé que estuvo en España, creo que estuvo en Australia. Estuvo recorriendo, pero trabajando, según él. Es lo único que yo sé después si lo deportaron de España o no. Eso no sé. Hay un dato que tiene la policía que tiene que ver con un tatuaje que tu hermana tenía de una expareja y que eso habría generado un fuerte conflicto con esta persona y que hasta incluso la obligó a taparlo. ¿Es así? Sí, ella tenía un tatuaje con el nombre de su exnovio, en la cintura, creo que del lado derecho. Y sí, cuando empezó la relación con Esteban, ella se tapó ese tatuaje con un colibrí. Ahí aparentemente en el cuerpo de la víctima hay un corte en esa parte del tatuaje. Además del disparo, con algún cuchillo o algo por el estilo, hay un corte. Vos tenés la misma información. Hay un corte sobre ese tatuaje. Sobre el tatuaje donde estaba el nombre de la expareja. ¿El edificio tenía cámaras de seguridad? ¿Él sacó las cámaras de seguridad? ¿Tienen esta información? Sí, primero quiero aclarar que los resultados de la autopsia ya están y me dijeron que eran dos impactos de bala y una hemorragia interna. No me dijeron nada de ningún corte, es solo dos disparos y hemorragia interna. Con respecto a las cámaras de seguridad, ¿sabés si él sacó cámaras de seguridad del edificio? Sí, hay cámaras de seguridad en la puerta de entrada, en el segundo piso, del lado de afuera obviamente, y hay otra cámara del lado de adentro en la puerta de entrada del departamento. Él o quien fue quien la mató a mi hermana se llevó las grabaciones. Muchas gracias.